Durante la segunda mitad del siglo pasado, los cristianos en Albania, católicos y ortodoxos, se esforzaron a fondo para mantener viva la fe, a pesar de la persecución cruel del régimen ateo. Lo ha subrayado Benedicto XVI al recibir a su santidad Anastas, arzobispo ortodoxo de Tirana y toda Albania. El Papa subrayó el gran esfuerzo misionero del arzobispo y la amplia convergencia católica ortodoxa sobre los temas teológicos más importantes. Aunque no existe todavía plena comunión entre las dos iglesias, existe sin embargo un vasto terreno de intenso trabajo común. Entre las iniciativas, el Papa citó la constitución de la sociedad bíblica interconfesional y un comité interreligioso para promover relaciones positivas con las demás religiones presentes en el país.